Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en el Perú, las momias de Machu Picchu. Las momias de Machu Picchu. Interpretaba estelarmente por el galán Miguel Córcega y la juvenil estrella Azucena Rodríguez. Con Luis Salva, Mónica Miguel, Francisco Larrué, Eduardo González Pliego. En la narración, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! Después del sorpresivo ataque que Calimán y sus amigos recibieron al cruzar la llanura que los separaba de la gran ciudad de Machu Picchu, cuando un tirador apostado entre las rocas había tratado de matarlos, Calimán regresaba al lado de sus compañeros y en el gesto de enfado de su rostro se advertía el fracaso. Calimán, qué bueno es verte regresar a Salva. Escuchamos disparos y creímos que... Está usted bien, señor. Sí. Aunque haya fracasado en mi intento de atrapar al tirador. ¿Qué sucedió? Lo sorprendí sin dar el tiempo a disparar, pero contra mí. Y por un momento luchamos. Logró echar a correr y lo perseguí hasta acorralarlo a bordo del precipicio. Lo insté a rendirse, pero... Pero... Retirió a arrojarse al abismo antes que darse por bisonero. ¿Se mató? Sí, sí, muchacho. Ahora no sabremos por qué trató de asesinarnos, ni mucho menos quién se lo ordenó. No pudo identificarnos. No, no. Vestía a ropas modernas. Era un hombre blanco, barbado, alto y corpulento. Sin duda un extranjero que... maneja su rifle de alta potencia con gran precisión. Creí que nos mataría. Las balas pasaban silbando junto a nuestras cabezas. Todo esto es muy extraño, ¿no te parece? Oh, por supuesto, sí. Es un misterio. El que un extranjero haya tratado de impedirnos continuar nuestro viaje. Y creo que la solución de todo la encontraremos al llegar a Machu Picchu. ¿Crees que debemos hacerlo? Por supuesto, muchacho. Entre las ruinas de la gran ciudad encontraremos muchas cosas interesantes. Los tambores y los toques de caracol se han dejado de escuchar. Es verdad. Como si la luz del nuevo día hubiera ahuyentado a los espíritus de los incas que moraban en la gran ciudad de los muertos. Pero no eran espíritus quienes hacían sonar los tamboriles y pututús, ¿no? Tampoco esas caravanas con antorchas que entonaban cantos rituales. Ni mucho menos ese hombre que trató de asesinar a su insulito. No, no, José María. Creo que todo esto no es obra de los espíritus de tus antepasados. Se trata de hombres comunes y corrientes que llevados por no sé qué plan reviven los legendarios gritos de los incas en Machu Picchu. Y uno de ellos debe ser el jefe quien tiene en su poder la Máscara del Sol robada al Museo de Lima. Aquel quien la tenga será obedecido por todos. Y es allí donde estriba el peligro. Si son hombres criminales pueden valerse del poder legendario de la Máscara del Sol para cometer asesinatos y saqueos en aldeas vecinas. ¿Qué hacemos, Calimán? Pues sin duda continuar nuestro viaje en Machu Picchu. Estamos cerca. Desde aquí se miran las imponentes ruinas sobre la falda de esa montaña. Llegaremos en dos horas. Bien. Temos que ir prevenidos, señor. Pueden estar vigilándonos. Queremos alertas a cualquier peligro. En marcha, pues. Sus sospechas resultaban ciertas. Alguien los vigilaba. Un grupo de hombres los había descubierto cuando cruzaban la extensa llanura que los separaba de la gran montaña donde estaban las ruinas de la gran ciudad de Machu Picchu. Un grupo de hombres que, validos de binoculares, seguían sus movimientos. Eran las brigadas de zapadores del ejército que se encargaban de remover las toneladas de piedra y tierra desplendidas de la montaña que habían sepultado el camino que llevaba del Cusco hacia Machu Picchu. El regimiento de soldados encargados de investigar las causas del derrumbe era a quienes habían descubierto a Calimán y a sus amigos. Los disparos de aquel tirador escondido entre las rocas los habían puesto alertas y ahora seguían los movimientos de Calimán observándolo a través de sus binoculares. Es un hombre vestido extrañamente, casaca y pantalón blancos, un turbante, parece un hindú y es grupulento. Lo acompaña un muchacho envuelto en un poncho de un hundio de la región, al parecer un guaquero buscador de tumbas. Creo que debemos comunicarnos a la comandancia en el Cusco. Dime el teléfono portátil, sargento. Uno de los soldados acercaba el potente radio portátil, extendía la antena y entregaba el auricular al oficial. Puesto 34, cuarto regimiento de tropas alpinas, pidiendo comunicación al cuartel general del Cusco. Atención, puesto 34, cuarto regimiento de tropas alpinas, pidiendo comunicación al cuartel general del Cusco. Atención, puesto 34, cuarto regimiento del Cusco. Atención, puesto 34, cuarto regimiento del Cusco. Y en la población del Cusco, las autoridades habían continuado tratando de investigar los motivos de aquella extraña explosión en la montaña de Paracá, la noche anterior. El tremendo derrumbe que había cortado el único camino hacia Machu Picchu. Nadie podía dar una explicación exacta al extraño fenómeno. Los observatorios hacían notar que el fenómeno no había sido causado por la fuerza de un temblor o terremoto, mucho menos la erupción de un volcán cercano. Los aparatos sismógrafos no habían registrado aquel gigantesco movimiento terrestre, y las autoridades investigaban por todos los medios posibles, tratando de obtener datos por medio de los puestos militares de la zona. Y un grupo de hombres llegaba al cuartel general, siguiendo otra investigación iniciada en la ciudad de Lima. El coronel Montiel, a sus órdenes. ¿En qué puedo servirlo? Permítame identificarme. Aquel hombre mostraba sus credenciales al militar, y este reaccionaba de inmediato. Comandante Ramírez, del Servicio de Investigaciones Policíacas de Lima. Encantado de conocerlo, comandante. Encantado. Igualmente, coronel. ¿En qué puedo servirlo? Bueno, necesito su colaboración, así como los mayores informes que pueda usted ofrecerme. ¿Sabe usted que el día pasado se ocurrió un escandaloso robo en el Museo Nacional de Antropología? Sí, mi comandante. Nos enteramos de la noticia. Según los periódicos, fue robada una valiosa pieza del museo. La máscara de El Sol. Una de las joyas más valiosas no solo del museo, sino de América. ¿Usted investiga ese robo? Sí. Confieso que hasta ahora nuestros resultados han sido poco menos que nulos. El ladrón es demasiado hábil y estamos siguiendo su rastro. ¿Presume que el ladrón ha escapado hacia estas zonas? Por lo menos eso es lo que nuestros agentes han logrado investigar. Los ladrones, una vez que cometieron el audaz robo en el buceo, lograron burlar la vigilancia policíaca que tendría un cerco en la ciudad y escaparon a bordo de un tren carguero hacia esta zona. Se supone que abandonaron el convoy antes de entrar a zonas pobladas y perdimos su rastro en la región montañosa de Paramonga. Esta mañana estuve ahí y pude interrogar a un pastor que asegura haber visto a los fugitivos. ¿Es posible? Sí. El hombre les vendió caballos y ropa para cruzar las montañas rumbo al sur, según lo expresaron ellos mismos. Tratamos de seguir el rastro por las montañas, pero una fuerte ventisca nos impidió continuar. Si los fugitivos cruzaron las montañas hacia el sur, es casi seguro que hayan venido a estas zonas. ¿Qué lo hace pensar así, mi comandante? Esta es la única ruta por la que pueden escapar hacia Bolivia. Utilizando los caminos de la sierra, se sienten seguros y no sería nada aventurado que trataran ocultarse en algún tiempo en las cercanías de Machu Picchu. ¿Quiénes son los hombres que usted busca? Un hombre y un muchacho. ¿Cómo? ¿Un muchacho? Sí, un niño casi, que es un hábil cómplice del mayor. ¿Quiénes son? El hombre se llama Calimán. Un tipo extraño, vestido a la unzanza hindú, casaca y pantalones blancos de cera, botonadura de oro, un gran turbante con una esmeralda que adorna su cabeza, piel cobrisa, ojos azules, cabello negro y rizado, estatura corpulenta y atlético. Es casi un gigante y demasiado hábil para dejarse atrapar fácilmente. Siempre tiene un truco en la mano para evadir a sus perseguidores. ¿Y el muchacho? Se trata de un niño, repito. Su nombre es Solín y obedece ciegamente las órdenes de Calimán. Tiene unos de doce años aproximadamente. Su piel es cobriza y viste con traje claro y lleva un turbante rojo. No creo haberlos visto en las inmediaciones. Sin embargo, sabemos que están escondidos en estas zonas y llevan consigo el botín de su audaz robo. La máscara del Sol... Permítame, comandante. Hay una comunicación del regimiento que prepara el camino hacia Machu Picchu, sepultado por el derrumbe de la montaña. El militar avanzó hasta el puesto de comunicaciones y... Atención, puesto 34. Atención, puesto 34. Cuarto Regimiento de Tropas Alpinas pidiendo comunicación al Cuartel General de Cusco. Aquí, Cuartel General de Cusco. Contacto. Informes urgentes para el Coronel Montiel. Él habla, Teniente. Lo escucho. Mi Coronel, estamos trabajando en la zona del derrumbe, pero hemos descubierto a unos sospechosos. Continúe. Debo advertirle que toda la noche escuchamos extraños ruidos de tambores y caracoles que surgían de las ruinas de Machu Picchu. Sí, sí, estoy enterado de eso. Continúe. Pues bien, señor. Esta mañana escuchamos disparos. Llegué hasta un punto desde donde podía dominar el valle cercano a Machu Picchu y descubrí a tres hombres. ¿Los identificó? Pude verlos con los binoculares. Es un hombre vestido extrañamente, como hindú. Llevo un turbante, pantalón y casaca blanca. Lo acompaña un muchacho, casi un niño, y un nativo de la región. Son ellos. Los ladrones del museo. Los ladrones del museo. Los ladrones del museo. El comandante de la región reaccionó intenso Mientras el coronel continuaba recibiendo los informes ¿Hacia dónde se dirigían? Cruzaban la llanura, rumbo a Machu Picchu Los perdí de vista a causa de la niebla Pero estoy seguro de que se dirigen hacia las ruinas de la ciudad ¿Puede usted darles alcance? Sí señor, sólo esperaba sus órdenes Aunque el camino está cerrado por toneladas de rocas Mis tropas conocen cómo cruzar esa zona por la montaña Hágalo cuanto antes Suspenda los trabajos que lo retienen en este lugar Y láncese a la persecución de esos hombres Escuche bien teniente Sin duda se trata de los autores del robo al museo de antropología Llevan en su poder una valiosa joya, la máscara del sol Debo advertirle que el hombre del turbante es sumamente peligroso Vaya tras ellos con el regimiento de tropas alpinas y captúrelos Vivos o muertos Bien señor Y manténgame informado de los acontecimientos Eso es todo Mis tropas han localizado a los fugitivos Es posible Son ellos, no hay duda El hombre que usted ha descrito, llamado Calimán Acompañado de un muchacho Lo sigue un nativo de la región seguramente Para guiarlos a través de las montañas en su intento de escapar hacia Bolivia ¿En qué sitio se encuentran exactamente? Cruzan las llanuras cercanas a Machu Picchu ¿Machu Picchu? Sí mi comandante Mis tropas los descubrieron por ahí y no pudieron hacer contacto Ya que el gran derrumbe de las montañas corta el camino Únicamente los localizaron por los binoculares cuando escapaban rumbo a las ruinas de la gran ciudad ¿Ha dado órdenes de detenerlos? De inmediato Mis tropas van en su persecución y no podrán escapar ¿Tiene usted algún medio para trasladarnos ahí inmediatamente? Voy a ordenar prepara en un helicóptero Hágalo mi coronel Necesitamos estar ahí cuando sean capturados No creo que sea necesario Mis tropas sabrán cómo detenerlos No se confíe Calimán es más peligroso de lo que supone Lo he visto escapar entre centenares de guardias armados Y ahora podría repetir la acción Necesito estar presente durante su captura Bien, en tal caso pediré el helicóptero Sección de transportes militares Es urgente Después de todo tenemos suerte al haberlos localizado No podrán escapar Esas zonas son peligrosas para tratar de escapar a través de la montaña Bueno, escuche bien Habla el coronel Montiel Preparen un helicóptero para misión urgente Estaré en el aeropuerto en cinco minutos Eso es todo Bien, comandante Vamos allá Vamos, mi coronel Esta vez Calimán no podrá escapar Mal sitio escogió para huir Toda la zona de Machu Picchu es desértica Y no existen poblados ni caminos donde pueda esconderse Sin saberlo Cayó en la trampa Di órdenes a mis hombres de detenerlo Vivo o muerto Correcto Esta vez no me tentaré el corazón para atrapar a Calimán Es un miserable ladrón que no puede escapar Vamos, mi coronel Mientras tanto Calimán y sus amigos Ajenos al peligro que los acechaba al haber sido descubiertos Continuaban su camino rumbo a Machu Picchu Lentamente trepaban por las empinadas cuestas Mientras el viento frío los azotaba sin piedad Estamos muy cerca ya Distindo los murallones de ruidos que rodean la gran ciudad Pero la niebla se hace cada vez más densa Sí, pero nada detendrá nuestro avance Vamos Señor, deberíamos esperar a que la niebla se levantara Este camino tiene muchos abismos y podríamos caer No, no podemos perder tiempo Piensa que cada minuto que transcurre puede ser definitivo El que no se escuchen ya los tamboriles ni los cantos rituales Puede indicar que sus hombres que anoche se reunían en las ruinas de Machu Picchu Hayan abandonado la ciudad ¿Lo crees de veras, Calimán? Sí Tal vez descubrieron nuestra presencia cuando aquel tirador de las rocas nos atacó Tal vez fue la señal de peligro para ellos Y entonces hayan decidido abandonar la ciudad Pero entonces, ¿cómo los encontraremos? Solín Los delincuentes siempre dejan un rastro Por muy hábiles que sean siempre dejan algo que los delate En marcha Vamos, vamos Y avanzaban lentamente envueltos entre la espesa niebla Serpenteando un profundo desfiladero Entre la bruma distingían ya los umbrales de la gran ciudad de los muertos Envuelta en el misterio de los siglos Envuelta en el misterio de los siglos Mientras tanto, las tropas alpinas que habían descubierto a Calimán y a sus amigos Emprendían la persecución dejando atrás la zona cerrada por el derrumbe de la montaña Diez soldados a caballo y el oficial se aprestaban a la persecución Escúchenme Vamos hacia las ruinas de Machu Picchu Persiguiendo a esos hombres que vimos cruzar las llanuras Se trata de los ladrones que llevan en su poder Una valiosa joya robada al museo de Lima En la comandancia me advirtieron la peligrosidad de dichos individuos Sobre todo del jefe Un hombre llamado Calimán Que viste al estilo hindú Vamos hacia las llanuras Y la orden es detenerlos vivos o muertos Pelotón A caballo ¡En marcha! ¡Vamos! Y la caballería inició la marcha repando por la abrupta montaña Iban hacia las llanuras donde momentos antes habían descubierto a Calimán y sus amigos Y las órdenes eran detenerlos vivos o muertos Calimán avanzó cauteloso por el patio principal de la gran ciudad de Machu Picchu El viento helado barría la espesa niebla que envolvía los derruidos muros Solín miraba temeroso alrededor Mientras el indio José María observaba una vasija de plata abandonada Junto a un gran tronco de piedra Mire Mire señor Esta es una vasija sagrada que los incas utilizaban en sus ceremonias ¿Y quién pudo abandonarla aquí? Los espíritus que anoche celebraron el ritual de la esposa del sol El ritual de la esposa del sol El ritual de ofrendar una doncella de piel blanca y cabellos rubios al hijo del sol Rosalba Sí, ella es prisionera de los espíritus de los incas que anoche celebraron el rito mortal Y ahora han desaparecido Uyeron entre las sombras de la noche Abandonaron Machu Picchu Explícate José María En estas vasijas daban de beber un extraño brebaje llamado piscá a las doncellas elegidas para el sacrificio del sol Anoche dijiste que los cantos rituales eran en honor del hijo del sol Así es señor Y ahora esta vasija es prueba de que celebraron la ceremonia de la esposa del hijo del sol Una doncella fue sacrificada anoche o tal vez al amanecer ¿Una doncella? Sí, una india de raza pura, descendiente de reyes incas Que tiene la piel tan blanca como la nieve y el cabello dorado como el sol ¿Rosalba? Ella misma Sí, Rosalba Ha sido sacrificada en honor del hijo del sol Le han hecho beber el chiscá La han cubierto con el manto de la princesa Quimbaya Y después la han arrojado al abismo El indio José María temblaba de emoción al imaginarse que su amada había muerto Sus manos apretaban con furia aquella pequeña vasija de plaza y Calimán trató de tranquilizarlo Calma, calma muchacho, no podemos asegurar que Rosalba ha muerto Ha muerto señor Los espectros de los incas la sacrificaron anoche o este mismo amanecer Calimán, mira, allá arriba ¿Qué son esos pájaros que vuelan en círculo sobre nuestras cabezas? Calimán levantó la cara mirando al cielo Y sus azules ojos descubrieron buitres Buitres que vuelan trazando círculos en el cielo Descienden poco a poco sobre ese abismo Han descubierto tal vez un cadáver en el fondo ¡El cadáver de Rosalba! ¿Podrá Calimán encontrar la huella del guerrero Comagüe llamado el hijo del sol Que huyera hacia las montañas del sur? ¿Qué peligro les esperan en la solitaria Machu Picchu? ¿Serán atrapados por los soldados? ¿Cuáles son los planes del hijo del sol? ¡Calimán! ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡Las momias de Machu Picchu! Y recuerde Donde se hay una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN Donde se hay... ¡Estolté! ¡Hey! ¡Estoy gabe! Donde se hay... ¡Las momias de Machu Picchu! ¡Gracias!